¿Qué le viste? He hecho la caja Te voy a dar una toalla, mi amor Hola, María Hola, María Hola, mi tío, la grabanó Mi mamá, le he hecho a la... Ah, pero tú has comido la toalla Sabrosa, ¿sabes? Tengo la mala limpia Hola, mi tío, la grabanó Hola, mi tío, la grabanó Allá hay una para acá Pero es así de una carretera Como que acaban de hacer No es por acá, ¿va? Pero me imagino que es por otro lado Ah, es por la costa, por Cucales Pero ese camino de ahí es terracería, va Ah, ahí es de la terracería Es donde supuestamente ya salta Ah, ahí es de la terracería Es de la tercera Esta es una buena visión No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.